Bueno, bueno gente, este video lo voy a hablar en gringo, así es, en el idioma que no trae la ñ, bueno, casi ningún idioma trae la ñ, pero bueno, no importa. Y gracias al traductor de Google por dejarme hacer este tremendo discurso. Lite, Happy First Anniversary, no, mejor lo pongo daily, la PONCHISUMA, bueno, tengo que leerlo. Lite, Happy First Anniversary, the truth seems to well earn it what you have for this game, FAME ATC, creo que se dice así en inglés, ¿no? And we are playing this game for one year, well, me, I started playing it in April, but don't make their HD, well, Happy Anniversary and bye. Gracias al traductor de Google, no sé si te va a decir bien en inglés. Digo, no me funen.